Cada vez que respiro, siento el viento Mirando al cielo Buscando el silencio Una nueva oportunidad Una nueva oportunidad En cada momento Empiezo de cero Y no, 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 no En cada momento Una nueva oportunidad Que tengo entre manos Que estoy arreglando Que es lo que recuerdo En este momento Una nueva oportunidad En cada momento En cada momento Oh, cómo me siento Pisando el suelo Una nueva oportunidad 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 Gracias.